Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Bucaramanga, muy cerca más bien, estamos en Río Negro en el Centro de Investigación La Suiza que pertenece a AgroSavia Vamos a hablar de cacao, de mejoramiento genético en el cultivo del cacao Todos conocemos que esta región de Santander ha sido toda la vida un potencial productor de cacao pero resulta que el nuevo consumidor nos está exigiendo productos con más aroma, de mejor calidad y sobre todo que nuestros productores tengan mayor producción y resistencia a muchas plagas y enfermedades Ahí llegan las nuevas variedades que AgroSavia está estudiando, está adaptando y está desarrollando para que nuestros campesinos tengan toda esa oferta genética para hacer frente a los nuevos mercados Muy buenos días, hoy nos encontramos en el Centro de Investigación La Suiza ubicado en Río Negro, Santander El día de hoy vamos a tratar el tema de los centros de experiencia para el cliente los cuales se están implementando como oferta tecnológica para establecimientos de cultivo de cacao en sistemas agroforestales En estos temas, en estos espacios encontramos cultivos ya establecidos donde podemos ver las diferentes cualidades que este cultivo le puede dar al productor También está diseñado para que vengan tomadores de decisiones y puedan ellos llevarse una impresión de esta oferta tecnológica Además, contamos con servicios de laboratorio en los cuales podemos realizar análisis de suelos, análisis de aguas, análisis de camnio, entre otros sistemas En AgroSavia se están estableciendo los centros de experiencia para el cliente Son lugares, son espacios reales en donde los productores y tomadores de decisiones pueden ver en tamaño real la oferta tecnológica, en este caso de sistemas agroforestales Allí nosotros en un diálogo franco y sincero con ellos podemos mostrarles los sistemas agroforestales para establecer el cacao con sombrío permanente Además, tenemos los registros de costos ya sean tanto para el establecimiento como los que se van generando a medida que se va desarrollando el cultivo En el Centro de Investigación de la Suiza, para estar ubicado en Río Negro, Santander una zona por la cual es conocida por la alta producción de cacao se tienen diferentes ofertas tecnológicas las cuales hemos venido desarrollando con el tiempo tratando de mejorar nuestros materiales vegetales y así darle a los productores una mayor opción de tal forma que ellos puedan establecer materiales que sean genotípicamente aptos para su zona y que sean finos de aroma y de sabor para que los productores tengan una mejor opción de comercialización de estos materiales En el Centro de Investigación de la Suiza llevamos aproximadamente 28 años trabajando con el cacao buscando mejoras en estos materiales para que nuestros productores puedan tener un material óptimo para sus zonas Es un proceso muy largo el cual llevamos en este tiempo tratando de mejorar los materiales de cacao para poder entregarle al productor un material que sea resistente y que tenga muy buena calidad para que ellos puedan comercializar Dada las circunstancias de la poca producción de cacao en la zona Agrosavia ha venido desarrollando ofertas tecnológicas para poder mejorar estas variedades y así ofrecerle a nuestros productores un buen material vegetal Últimamente se están estableciendo los centros experimentales para el cliente En los cuales tanto productores como tomadores de decisiones pueden ver en tamaño real Nuestra oferta tecnológica y allí también se tienen registros de los costos de establecimiento y los diferentes ingresos que ellos pueden percibir a través del tiempo Nuestro centro de experiencia para el cliente es un espacio que se abre para que nuestros productores y tomadores de decisiones puedan venir y apreciar en tamaño real cómo quedarían establecidos nuestros sistemas agroforestales Esto debido a que estos cacaos al ser finos de aroma y de sabor requieren un cuidado muy especial para poder llegar a obtener esas cualidades especiales que se les adjudican Entonces por tal motivo se ha tomado la decisión de montar una parcela de una parcela la cual ellos puedan venir y visitar y así pues hacerse una mejor idea de cómo quedaría definitivamente su cultivo en las fincas Primero se establece un sombrío temporal el cual puede ser plátano o maíz pues dependiendo de la zona se va a ubicar un cultivo para que le dé sombra al cacao Después se establece el cultivo permanente que puede ser un maderable de la zona un forestal de la zona pues para esta zona nosotros estamos recomendando mucho el abarco que es un material nativo y que es muy apetecido sobre todo para la construcción de las carrocerías de los camiones Y por último se establecería el cacao para que ya cuando se establezca el cacao el cultivo transitorio le pueda dar sombra al cacao Nosotros encontramos con un vivero registrado en TELICA en el cual tenemos el permiso para la producción de material vegetal tanto de cacao como de forestales Acá pueden venir y se pueden comunicar con el número que aparece en pantalla para solicitar una cita y así poderles hacer un recorrido y ustedes mirar nuestro material vegetal Nosotros contamos con un jardín clonal el cual está también registrado en TELICA y es allí donde sacamos nuestro material vegetal para poder hacer tanto la injertación como el patronaje de estos materiales Entonces pues prácticamente contamos con toda la cadena y pues no dependemos de ningún productor o de ninguna empresa externa para poder realizar nuestros materiales Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas 20 platos engomados por solo 30 mil pesos Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo DIPROCAR Combate los hemoparásitos y anemian sus animales Un producto de Laboratorio Skolvet Creando Bienestar El cultivo del cacao es una alternativa económica importantísima importantísima porque es un cultivo social así como el café que muchas familias especialmente pequeños productores viven de estas plantas Estos cultivos de cacao que ya tienen mucho tiempo establecidos con variedades antiguas pues pueden ser mejorados con nuevas genéticas nuevas genéticas que han llegado de otros países y nuevas genéticas con otras cualidades que es lo más importante que nuestro productor pueda beneficiarse no necesitamos investigaciones científicas que se queden en los anaqueles sino investigaciones científicas que se conviertan en herramientas para que nuestro productor toda la vida pueda tener mejor calidad de vida En nuestro centro de investigación hemos desarrollado a través del tiempo cuatro variedades de cacao las cuales están produciendo o las estamos produciendo en nuestro vivero que tenemos registrado en TELICA nosotros contamos con un huerto básico del cual extraemos tanto el material para patronaje como el material para material portayemas el cual es injertado en dichos patronajes también contamos con todo el proceso de elaboración de estos materiales y contamos también con el proceso para elaboración de maderables El proceso que se desarrolla en este centro de investigación en nuestro vivero es primero seleccionar nuestro patronaje pues en estos momentos estamos trabajando con IMC 67 del cual tenemos una parcela aislada para evitar que se contaminen con polen de otros materiales de cacao de allí se extrae la semilla paso siguiente se establece esta semilla en las bolsas con tierra con sustrato perdón que está conformado por tres partes de tierra una de arena y una de materia orgánica una vez se mezclan estos tres componentes ya nuestro sustrato se utiliza para llenar las bolsas luego allí se coloca la semilla del patronaje tres meses después ya se puede realizar la injertación del material con el que el productor pues haya decidido realizar el cultivo y dos a tres meses después de haber realizado la injertación se procede ya a la entrega del dicho material vegetal aquí contamos con los cuatro materiales que nosotros tenemos que son el TCS 01 TCS 06 TCS 13 y TCS 19 todo el material vegetal que se utiliza en el vivero tiene una trazabilidad y al venir pues de nuestros lotes pues nos da una confianza y una certeza de que este material es 100% genuino y es lo que el productor está buscando en esta área de vivero contamos con una un área digámoslo así que está encerrada tiene material tiene una malla galvanizada para evitar que entren diferentes animales o personas extrañas al proceso y además cuenta con una polisombra del 65% con la cual pues nos ayuda a generar un microclima que sea óptimo para el desarrollo de estos clones en AgroSavia contamos con este sistema de producción de material vegetal para garantizarle al productor de que se le entrega un material que es el que en realidad está solicitando por eso es que tenemos toda la cadena de producción y con esto pues es una garantía muy fuerte de que nuestro material no es contaminado ni que viene de otro lugar al cual pues no sabemos su procedencia o no sabemos qué tipo de material sea aquí cosechamos todo como les decía tanto patronaje como varetas para hacer el trabajo de producción de clones de cacao para la comercialización de este material nosotros sí solicitamos que con previo aviso nos informen la cantidad de material que desean comprar para así poder realizar el trabajo con tiempo sin afanes y pues poder entregarle al productor como les decía lo que él está requiriendo nosotros contamos con un área en el cual podemos producir 50 mil clones de cacao cada seis meses o sea que al año serían 100 mil clones de cacao para entregar a nuestros productores con las mejores calidades del mercado el TCS01 es un material que es fino de aroma y de sabor tiene un sabor que es a cacao nuez malta y uvas pasas la característica de este material es que posee un grano de tres gramos aproximadamente es uno de los más grandes que podemos encontrar en el mercado lo cual nos da una ventaja muy grande porque con diez más orcas de este material podemos sacar un kilo de cacao seco a diferencia de otros materiales universales que requieren entre 20 y 25 mazorcas para sacar la misma cantidad de cacao seco un kilo es un material que es precoz empieza a floracionar a los 14 meses a los 20 meses ya tienen las primeras mazorcas de cacao y pues se establece ya su producción a los 3 años y medio todos nuestros cuatro materiales han sufrido un proceso de investigación de aproximadamente 18 o 20 años ya que es un proceso muy largo el investigar con cacao pues de aquí a que empieza a producir y luego ver resultados y hacer diferentes análisis no se puede sacar al mercado porque pues sería una irresponsabilidad primero tenemos que hacer todas las pruebas y pues por eso transcurrido todo este tiempo ya se pudieron lanzar estos materiales al mercado con toda la confiabilidad de que se le está entregando al productor lo que se le está ofreciendo para la ranilla huequera secadera y fiera de garrapatas Emox B12 un producto de Laboratorios Megabed encuentra el regalo ideal en www.venus.com.co mejora el desempeño productivo y reproductivo de sus animales aportando fósforo selenio zinc cobre y yodo con gestagán de Laboratorios SFC 26 años variedades modernas disponibles para todos los productores no solamente de la región de Santander de Norte de Santander del Sur del Cesar de la parte tibia de Boyacay de Cundinamarca de toda esa zona de la llanura colombiana tienen acceso a estos viveros viveros que son de última tecnología que es la mejor genética del planeta para que nuestros consumidores es decir nuestros compradores de inicialmente cacao en pepa que es hacia donde va el mercado colombiano últimamente tengan ese producto de alto valor alto valor en aroma alto valor en sabor y sobre todo que nuestros productores tengan más niveles de competitividad para hacerle frente a los cacaos que son importados de otros países a menores costos en nuestro vivero de agrosavia contamos con toda la cadena de producción de material vegetal empezando por el sustrato que está compuesto por tres partes de tierra una parte de materia orgánica y una parte de arena esto se mezcla y con este sustrato se llenan nuestras bolsas las cuales son ubicadas en eras de cuatro de ancho por aproximadamente cien o doscientas de largo una vez ubicadas estas bolsas con el sustrato se hace la siembra de la semilla ubicando la radícula con la parte hacia abajo se entierra la mitad de esta semilla para que pueda ella exponerse desarrollar su raíz tres meses después que este patronaje ya está listo para injertar procedemos a cortar nuestras varetas o nuestras portayemas y hacerle el respectivo injerto en estos patronajes nosotros trabajamos con un injerto que es de púa terminal el cual nos ha nos ha demostrado que es más rápido en desarrollar y produce una mejor estructura en el en el en el patronaje una vez se hace la injertación se cubre con una bolsa para evitar que el agua nos cause problemas de enfermedades de 12 a 20 días después se retira esta bolsa ya están brotando las yemas que nos permite el desarrollo del del clon y a los 5 o 6 meses después de haber realizado la siembra de la semilla ya tenemos el material listo para entregar a nuestros productores para el proceso de extracción de la vareta o de la vareta por tenjertos se tiene un estimado de que por cada árbol nos puede dar aproximadamente de 50 a 80 varetas de este material podemos hacer la injertación y de cada vareta nos sale aproximadamente para dos o tres patrones para injertar dos o tres patrones este material o este árbol del cual se sacan las varetas que es el árbol madre podemos volver a utilizarlo hasta dentro de tres meses dado que el proceso de recuperación tiene este tiempo estimado una vez se extrae la vareta se hace una fertilización y se se realiza la extracción del fruto hay que tener en cuenta que este huerto básico es exclusivamente para producción de vareta y no es para producción de grano de cacao entonces pues prácticamente a nosotros el grano no nos interesa sino simplemente la producción de material vegetal de vareta para la producción de clones de cacao los patrones que utilizamos nosotros son los PA los caucasia y los IMC nosotros en nuestro héroe trabajamos el IMC67 que es un patrón que es que le da una muy buena estabilidad al árbol tiene una muy buena fuerza radicular y es muy tolerante a enfermedades del suelo entonces esto nos garantiza de que el árbol va a tener una una larga vida y que le va a generar a nuestra copa la estabilidad suficiente para que en este tiempo ella pueda producir todo su o se pueda expresar en su mayor potencial los patrones es muy bueno que sepan de donde se obtienen hay viveros certificados que venden patronaje que venden semilla de patronaje y pues nosotros hemos no se ha demostrado que es por tiempo y por por pérdidas económicas más factible que el productor compre el material ya injertado y pues que no se dedique a hacer viveros en su finca pues no cuentan con la experiencia y de pronto pues con los materiales óptimos para el desarrollo de estos una vez se realiza el proceso de injertación se establecen por variedades en camas separadas para poder diferenciar los materiales y así evitar inconvenientes a la hora de entregar nuestros materiales también cuando se hacen entregas de diferentes materiales a nuestros productores estos se marcan con pintura para evitar o para facilitarle al productor cuáles materiales son los que llevan y él los pueda establecer en sus sistemas agroforestales otro de los materiales que hemos desarrollado en nuestro centro de investigación es el TCS06 que es un material también fino de aroma y de sabor este cuenta con un sabor a cacao maní y almendra es un cacao que es autoincompatible y que presenta en su grano un peso de aproximadamente dos gramos con este material para realizar un kilo de cacao seco para sacar un kilo de cacao seco necesitamos aproximadamente 12 mazorcas es un material que también es precoz este material al ser autoincompatible se aconseja sembrarlo dentro de materiales como el TCS19 o el TCS01 o el TCS13 para que le aporten polen y así aumentar su productividad es importante recalcar que tanto este grano como el del 01 están por encima del promedio de los granos de cacao comerciales esto nos facilita a que el productor reduzca en mano de obra la cosecha de material obteniendo una mayor producción bueno amigos televidentes si se ha perdido algo en el mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de youtube no hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte de este planeta para curar heridas y gusaneras yo recomiendo lepecid lepecid otro producto zodiac chindaiwa los especialistas en guadañadoras durables resistentes y potentes b451 potencia al mejor precio b45 rudeza y durabilidad incomparables apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad compra la guadañadora de tus sueños chindaiwa orgullosamente japonés de nuevo en colombia cuajo vixa porque el mejor queso se hace con el mejor cuajo industria tornometal jr todo en maquinaria para el campo inagro innovando el agro colombiano visítenos en www.industriatornometaljr.com en nuestro centro de experiencia para el cliente es una vitrina que se tiene para que los productores y las personas que toman decisión puedan ver como queda en un espacio real nuestro sistema agroforestal este es un sistema que permite sembrar cacao con forestales para permitir la biodiversidad y ayudarle al manejo de enfermedades en el cultivo estos cacaos a ser finos de aroma y de sabor son materiales que necesitan o requieren una serie de condiciones especiales para que puedan producir lo que se está estimado tanto en la parte de fertilización como en la parte de sombra estos centros de experiencia se establecieron para una bajo una necesidad de mostrarle a nuestros productores cómo ellos pueden llegar a establecer estos sistemas agroforestales en su finca sin la necesidad de invertir mucho pero sí con muchos beneficios tanto ambientales como económicos ya que pues al finalizar el periodo de producción o de crecimiento de estos forestales se pueden beneficiar previo registro del lote ante el ICA y así poder ellos obtener una ganancia adicional sobre estos sistemas agroforestales en esta CPEC ustedes pueden venir mirar cómo se establecen tener diálogo con nuestros investigadores que llevan mucho tiempo trabajando en el tema del cacao desarrollando diferentes alternativas para poderle ofrecer a ustedes un mejor producto y pues lo que queremos es que ustedes de antemano puedan mirar con el proceso que vean cómo es cómo se desarrollan estas tecnologías y cómo quedan al final ya en terreno montadas es bueno que ustedes tengan la visión de que esto sí es rentable de que esto sí se puede hacer de que esto lo puede hacer cualquier persona que no necesita hacer o tener mucho dinero para poder montar esto y como les decía si pueden generar unos grandes ingresos y darle un mayor valor a su finca agro sabia es una entidad pública descentralizada de carácter mixto lo cual no nos hace una casa comercial simplemente nosotros lo que queremos es por medio de nuestras tecnologías llegar a los agricultores para que ellos puedan desarrollar en sus fincas los mejores procesos esto a través de la innovación y los procesos de desarrollo que hemos tenido en nuestro centro de investigación por más de 20 años para poder realizar o llegar a feliz término con nuestros materiales de cacao nuestro centro de investigación tiene las puertas abiertas para que ustedes como productores se acerquen nos visiten puedan ver lo que estamos haciendo todo lo que estamos desarrollando las diferentes tecnologías que nuestros científicos están realizando para que ustedes se lleven una idea de todo el proceso de producción de estos materiales que se gasta mucho tiempo para poder sacar un material y pues ustedes tengan la certeza de que aquí si se está trabajando a conciencia y estamos desarrollando bajo todos los parámetros materiales para entregarles a ustedes un producto que sea muy provechoso para sus fincas estos materiales que estamos produciendo en Agrosavia fueron colectados en diferentes zonas de Boyacá y de Santander se establecieron puntos en los cuales se tomaban muestras se trajeron aquí al centro de investigación y por diferentes procesos se fueron seleccionando y se fueron purificando digamos los materiales para obtener estas cuatro variedades de cacao que les estamos ofreciendo a ustedes en este momento es un proceso como les comentaba muy largo de adaptación de mejoras para que ustedes al final puedan disfrutar de estos materiales y los puedan establecer en sus fincas y así tener un mayor valor económico en su material otra de nuestras variedades que hemos desarrollado para darles a ustedes otra opción es el TCS 13 este material igual que los anteriores es un cacao fino de aroma y de sabor este tiene un sabor o un aroma fuerte a cacao nuez herbal y cítricos es un cacao que pues el grano está si está dentro del promedio nacional pero la ventaja es su sabor su sabor que es muy fino y igual pues también toca sembrarlo con sombrillo este si es autocompatible o sea pueden sembrar solamente el cacao esta variedad que va a producir en excelentes condiciones también es un material precoz tipo 14 meses ya están floreciendo y a los 20 meses ya está botando las primeras mazorcas de este material para producir un kilo de cacao seco se requieren 14 14 mazorcas para un kilo de cacao seco sigue siendo superior igual a las que tenemos comerciales en la competencia complex complex.55 el antianémico más concentrado del mercado la evolución de los complejo B contiene 550 microgramos de vitamina B12 lo que asegura concentraciones óptimas en sangre un producto farmer sistema de ensilaje mecánico y manual y de agro mecanización en nuestros campos Gatosal B12 el poder del desempeño Gatosal te ayudará a combatir las anemias mejor indicadores de reproducción Gatosal B12 tu mejor opción usa los bovinos quinequinos ovinos porcinos y también calinos igual ayudante metabólico Gatosal B12 tu mejor opción el reconstituyente Gatosal B12 el poder del desempeño con el respaldo de Elanco el cultivo del cacao en esta zona de Colombia el costado occidental de la cordillera oriental que es donde está Bucaramanga donde está Río Negro donde están toda la zona con el potencial productivo ideal de nuestro país para la producción de cacao se puede beneficiar de estos viveros viveros que son prácticamente el estado porque Agro Sabia es una entidad estatal donde lo que se busca es que todos tengan ese material genético esos bancos de germoplasma para después seguir haciendo replicación a través de la injertación y hacer las renovaciones de copa en sus cultivos antiguos mejorando todas las condiciones productivas del negocio del cacao nuestros materiales son una buena opción para un negocio ya dado que pues son materiales que son precoces son materiales que son finos de aroma y de sabor y tienen buena salida en el mercado esto nos ayuda a que nuestro nuestro material tenga una salida en el mercado y ustedes lo puedan comercializar muy bien además entra una producción como les decía muy precoz ahorrando tiempo y ahorrando dinero además al ser cacaos que están por encima de los niveles de producción de los demás materiales universales que hay en el mercado nos reduce la mano de obra al momento de cosecharlos y hacer los diferentes procesos de beneficio nuestro centro de experiencia para el cliente que estamos observando en este momento específicamente los sistemas agroforestales son cultivos en los cuales están o se establecen con sombríos permanentes sombríos temporales y el cacao esto nos ofrece una un flujo de caja desde casi desde el año uno con el plátano con el maíz en el cultivo transitorio que se está estableciendo mientras el cacao empieza a producir la idea es que al segundo tercer año se elimine el sombrío temporal y ya con la producción del cacao entonces se empieza a sostener dicha parcela o dicha lote los sistemas de siembra están están enfocados a que sean dos surcos de abarco o uno según sea la radiación solar que se encuentre en el lote o en la finca después vienen cinco surcos de cacao estos cinco surcos de cacao están espaciados de tres por tres y luego vienen otros dos o un surco de abarcos como les decía según sea si son dos surcos de abarco están a cuatro metros uno del otro los sombríos temporales se establecen a tres por tres en medio de los cacaos para darle sombra los surcos van de norte a sur primero para favorecer por vientos y segundo para darle sombrío al cacao tanto en la mañana como en la tarde y que a mediodía el sol o el cacao pueda aprovechar en su totalidad los rayos del sol el cacao es un cultivo muy amigable con el ambiente es un cultivo que prácticamente no requiere ningún tipo de fumigación o de control de hongo o de control de plagas es un material muy rústico muy resistente solamente requiere pues las fertilizaciones al suelo o una si desea fertilización forial pero nosotros recomendamos fertilizaciones en el suelo cada tres o cuatro meses para poder exponer al máximo los materiales y pues dado que no se requiere ningún tipo de control químico para plagas o enfermedades esto también disminuye costos hay solamente hacerle un control cultural hacer un control con tijeras o con podadora quitar las partes afectadas de esta planta y hacer buena disposición de ellas para que no sigan contaminando el cultivo para estos sistemas agroforestales como cultivo permanente contamos con el abarco es un material que es nativo un material que está en vía de extinción un material que le aporta mucho nitrógeno al suelo por ende pues nos ayuda en parte a la fertilización del cacao es una hoja que es delgada que no es difícil de descomponer entonces esto facilita pues que incorpore nutrientes al suelo estos abarcos hay que hacerles unos mantenimientos unas podas para enderezar el fuste que no se bifurque en el caso de que se bifurque pues hacer esta operación y hacerle un realce para que no nos no nos cause tanto docel de sombra y nos cause problemas fitosanitarios también terminado el periodo ya de crecimiento de estos forestales se pueden beneficiar obvio previa previa certificación del lote o de la finca antelica para poder hacer esta operación ya para completar nuestras cuatro variedades que hemos producido que se han desarrollado en este centro de investigación contamos con nuestra última variedad que es la TCS19 es un material fino de aroma y de sabor como todos nuestros cuatro materiales es un material que tiene sabor lácteo sabor dulce sabor a nuez y sabor a cacao es un material que es resiste es muy tolerante a la a la monilia es un material que cada grano pesa aproximadamente entre 1.7 1.8 gramos y con este material se requieren 16 mazorcas para tener un kilo de cacao seco igual pues seguimos con nuestros materiales por encima del promedio nacional que son aproximadamente 20 22 mazorcas para tener un kilo de cacao seco la idea de estos cuatro materiales es que el productor pueda obtener en su finca una cantidad de cacao por encima de la media que está a nivel nacional que está aproximadamente 400 a 500 kilos de cacao por hectárea y superar la tonelada de cacao seco por hectárea complex punto 55 el antianémico más concentrado del mercado la evolución de los complejo B contiene 550 microgramos de vitamina B12 lo que asegura concentraciones óptimas en sangre un producto farmer evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG equipos gane la batalla contra la anaplasmosis babesiosis y tripanosomiasis con hemopar B12 por su triple acción hemoparasiticida antipirética y antianémica es la elección número uno en Colombia hemopar B12 un producto de laboratorio Servinsumos encuéntralo en Paisagro nueva sede un gran equipo al servicio del campo hay muchas casas campestres pero casas campestres que sean térmicas con paredes de 15 centímetros libre de humedades solo hay una dinamicasa 60 años de garantía aplican condiciones recordamos que nuestro libro tiene registro antelica esto es muy importante dado que muchas veces encontramos viveros que son digamos así piratas en los cuales los precios son inferiores ya que ellos no tienen que pagar ningún tipo de impuesto ni nada de eso entonces pero de igual manera pues no sabemos o no se sabe la procedencia del material y pues desafortunadamente la gente lo compra y alrededor de 4 o 5 años después se dan cuenta de que el material que compraron no era o de que el material sobre el cual se hicieron las variedades usaron patrones que no son los que se recomiendan causándole pues pérdidas entonces ahí es donde por ganar un peso en la compra de material pierden muchísimo ya después cuando ya se ha hecho una gran inversión en la finca nosotros contamos con muchos años de experiencia más de 20 años lo cual nos da la garantía y la certeza de que los materiales que tenemos en nuestro centro de investigación son los óptimos son los ideales son los que se le prometen al productor y se le van a entregar pues a diferencia de otros viveros que tienen que comprar su material para poder hacer estas variedades y esto genera pues que con el tiempo vayan perdiendo viabilidad y pues no va a ser tanta la producción como la que se daría con nuestros materiales hacemos un cordial llamado a nuestros productores a nivel nacional y a aquellos que también nos ven en otros países a que se comuniquen con nosotros a que lleven nuestros materiales ya que son materiales que son óptimos son probados durante mucho tiempo y pues se les garantiza obvio bajo los manejos adecuados la calidad del producto y lo que se y lo que se espera de ellos los invitamos a que si pueden venir que vengan que nos visiten que para que miren todo el proceso para que miren cómo se elaboran nuestros materiales desde nuestro huerto básico hasta los sistemas agroforestales que tenemos en nuestro centro de experiencia y así ustedes puedan llevarse una idea de cómo establecer estos sistemas agroforestales en sus parcelas y tener unos muy buenos ingresos y una muy buena distribución de su finca nosotros estamos aquí dispuestos para toda persona desde el pequeño productor hasta el gran empresario proyectos para cualquier persona o cualquier entidad que desee establecer estos materiales puede contar con nuestro apoyo con nuestra asesoría vendemos desde una planta hasta 100 mil 200 las que ustedes deseen comprarnos también esto contamos con con los forestales para hacer los sistemas agroforestales entonces pues los invitamos muy cordialmente a que vengan pues si les queda muy difícil que no se comuniquen con nosotros puede ser por la página de AgroSavia o por el número telefónico que están registrando y así pues agendar su cita vean todo el proceso que ustedes se certifiquen de que si se están haciendo las cosas de que no le estamos diciendo cosas que no son y pues llegar a un acuerdo de entrega del material vegetal nosotros requerimos aproximadamente de 6 a 7 meses para entregar el material entonces si toca con tiempo hacer la solicitud para poder entregar el material pues nosotros trabajamos sobre pedidos esto es otra garantía de que no tenemos aquí material viejo que necesitamos salir de él rápidamente como sucede con otros viveros que pues ofrecen materiales incluso hasta le bajan precio ya porque necesitan salir de él están muy viejos aquí no aquí nosotros trabajamos como les decía sobre pedido y pues esto genera que pues la oferta se genere de acuerdo a la producción o a la solicitud de cada uno de ustedes cabe recalcar que nosotros no somos una entidad o somos una entidad sin ánimo de lucro por tanto nuestros los costos de nuestros materiales prácticamente son los costos de producción la ventaja que tienen es que es un material que es prácticamente todo el material con el que se produce estos clones son sacados de nuestro centro de investigación han sido cosechados aquí han sido sembrados y cosechados aquí entonces la garantía que tienen sobre el producto es total y como le digo son años y años de experiencia que hemos puesto a su servicio a su conocimiento para que ustedes lo apoyen y a ustedes lo respalden al máximo nuestro objetivo es expandir nuestras ofertas tecnológicas tanto en sistemas agroforestales como en nuestras cuatro variedades de cacao ya sean nuevos productores de cacao o antiguos productores de cacao cuentan con nuestra experiencia cuentan con nuestra asesoría y estamos para servirles cualquier cosa pueden contar con nos pueden contactar y pues estaremos prestos a resolver sus inquietudes estamos ubicados en el kilómetro 32 vía al mar entre los municipios de río negro y el playón departamento de santander los invitamos a que nos visiten para poder atenderlos para poder asesorarlos y pues también contamos con nuestros contactos ya sea vía telefónica o vía página institucional para que allí pues hagan sus requerimientos equipos de ordeño fijos móviles y salas de ordeño de uno y hasta veinte puestos en simultánea duro ordeños quince años de experiencia maíz ATL 200 híbrido amarillo doble propósito para asilo y grano cosechadoras de arroz ultra rápidas marca lobol eficiencia rendimiento calidad del producto y robustez con el respaldo de tracto comercial los invitamos a nuestras sedes en Bogotá Villavicencio y Yopal Somos Usbarna el motor que impulsa el progreso del campo desarrollamos productos con la mejor tecnología pensando en el avance del sector agrícola el bosque y el jardín somos confianza somos la fuerza del campo somos Usbarna hay muchas casas campestres pero casas campestres que sean térmicas con paredes de quince centímetros libre de humedades solo hay una dinamicasa 60 años de garantía aplican condiciones bueno amigos televidentes no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y 40 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales rcn nuestra tele y rcn hd acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país de nuestro país ¡Gracias!